Yo no sé qué es lo que tiene la música de Sebastián Yatra, que cada vez que suena la gente se enamora. Escucha cómo suena un par de noches. Quiero oír a todo el mundo cantando conmigo bien fuerte, ¿eh? Y la mano, brazo. Puedes salir con cualquier pasaje en la gorra entera. No importa que la vida entera me debe ayudar a olvidarte de una hora que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo cantando conmigo bien fuerte, la mano, la mano. Muchas veces me confundo y creo que voy a olvidarte de este vacío. Puedes estar cuando me dan la cara. También me sé portar como si nada te importara a ti, que ya no sienten nada. Ya no te hagan la idea. Decir que no me querés, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. No te pases tiempo. Todavía me divina, me siento viviendo. Ay, ay, ay. No te pases de la vida, me quedo viento. Puedes salir con cualquier pasaje en la gorra entera. Na, 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 na. No importa que la niña te haga de una preciosa. No olvidarte de una hora que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo. Na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez El que rey nos pasa a playa del inglés Yo no quiero ser tú y se forma de noche de ser A ti te gustan mis lecciones cada vez Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez El que rey nos pasa a playa del inglés Yo no quiero ser tú y se forma de noche de ser A ti te gustan mis lecciones cada vez Estoy muy fiel, estoy bendecido No me fío a nadie porque tú pido lo mío La vida que soñé, que lo que me estoy dando Mi bendición para todo lo que estás amando Estoy muy fiel, estoy bendecido No le pido a nadie porque me he conocido La vida que soñé, que lo que me estoy dando Mi bendición para todo lo que estás amando Me llamaban y ahora me están llamando Y lo que no creían y ahora me están rezando Yo no cambié, mi vida está cambiando Me decido que el público cante con París en Olla Preparados todos, escúchalo Estamos bien, 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 bien Se me nota que tú quieras, bien, 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 bien La vida que yo quiero y chico con dinero Te juro estamos bien, 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 bien Muy bien, muy fiel, estoy bendecido No le pido a nadie porque yo tengo lo mío La vida que soñé, mientras que me estoy dando Mi bendición y el público cante con París en Olla Estamos bien, 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 bien Se me nota que tú quieras, bien, 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 bien La deuda que yo quiero, lo mío con dinero Te juro estamos bien, 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 bien No no Yo no lo dije, Juancas Y la mujer es cuando tantas Pues aliferia, panqueo la casa está con hambre estamos al botelleo esta noche subimos la copa el marco el fuego la boca lujo me mando mi carnal esto que te traigo es tan mas rico que un chorigo venimos con el cúmulo hacemos la gata y pasemos nada perdida por tiempo perrear llego el cubano guerrero que se hagan por el pelo 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 que se quita en el suelo se derrilla con el hielo que se hagan por el pelo que se hagan por el pelo o algo fuente aquí acércate mírate como dijo el residente atrémete y acércate y jégate como dijo residente fuébete el barraqueo y el bumeteo la canta está con hambre para el botelleo y el paliceo que esta noche subimos la copa el cielo el barraqueo y el bumeteo la canta está con hambre para el batelleo y el paliceo Porque esta noche subimos la ropa al cielo Ay como leo, como leo Ay como leo, como leo Ay como leo, como leo ¿Dónde está ese ruido, 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 ruido? ¡Familia! ¡Cevedo!